Dejar tus ojos venos Dejar tus ojos venos Mi dulce amado, mi primel Escribete a mi mujer Murió por ellos Murió por ellos Murió por ellos Murió por ellos Dejar tus ojos venos Mi dulce amado, mi primel Escribete a mi mujer Murió por ellos Murió por ellos Dejar tus ojos venos Dejar tus ojos venos Mi dulce amado, mi primel Escribete a mi mujer Murió por ellos Murió por ellos Dejar tus ojos venos Dejar tus ojos venos Dejar tus ojos venos